Noche de paz Nuestros que espacen su luz Ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde el fiel pastor Por los celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de paz Noche de amor El que veo resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno pulcón 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 ¡Gracias!